el cantante animador que le ayude y y y y y y ¡Muy rápido, Gerson, por favor! ¡Estás contra la hora! ¡Pura pechichico! ¡Ese amigo Gerson Guamari Sánchez desde Quillunza! ¡Por favor, apúrenlo a ese muchachito! ¡Toda la vida! ¡Tarde, señor! ¡Está listo en eso, cara! ¡Ajá, de nuevo! ¡Ajá, déjame! ¡Ajá, déjame! Así te quieres ir a los capos. Capos y Paraguay Lía, y Paraguay Lía. ¡Suscríbete al canal!